¿Qué es el Estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 43 con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier League el Nottingham Forest, bienvenidos a un nuevo episodio como pueden ver en sus pantallas en este episodio no va a haber nada así de otro mundo en realidad simplemente cerramos el grupo de la Premier League jugamos contra el Hull City y nos enfrentamos a West Ham pero el siguiente episodio, el siguiente episodio es la muerte estamos en segundo lugar detrás del Chelsea y nos vamos a enfrentar al Chelsea las dos veces que nos tenemos que topar con ellos en la Premier League y en diciembre en el mercado de invierno nos vamos a topar otras dos veces por la semifinal de la Capital One Cup aquí está la configuración del juego solo porque muchos me lo han pedido nivel legendario, aquí es el balón que utilizo para la Champions porque bueno, es el que más se parece y también van a ver la cámara, vemos que uso exactamente la predeterminada antes yo usaba una cámara personalizada pero creo que la predeterminada me parece muy bien y parece que a muchos de ustedes también les ha gustado y también todo lo demás, verán que no uso ningún tipo de slider aquí vemos que le pongo rápido en Español de México para la Champions League ya los youtuberos, también como pueden ver en el título del video hay un gran, gran anuncio al final de este episodio así que veremos qué sucede mientras tanto nos enfrentamos al Pau Salónica con el equipo número C prácticamente Ronnie Hope, yo creo que somos el primer equipo en la historia bueno, no creo, que usa los tres porteros que tienen en la competición ataca el Pau Salónica y Ronnie Hope, la esperanza de la portería muy bien en el fondo defendiendo los tres palos bien, la reacción con el brazo espectacular Ronnie Hope y vemos que es el equipo número C prácticamente este es Brill, Gary Brill se la da a Derlis González Derlis González, callejón de la derecha se lleva al primer defensa, remata el portero, contra remata gol de Derlis González para abrir el marcador espectacular el jugador paraguayo que ha tenido una temporada espectacular y se le lanza al más puro estilo de la WWE excelente la temporada del paraguayo ojo con Nathan Redmond, ojo con Derlis González ojo con Fagel Baluli que se van a estar disputando el puesto titular también Valentin Aiserich está en la disputa y vean aquí a Ryan el oro gold, no no, Ryan Gold va a mandar el centro recorta mejor, es derribado y falta y se lesiona un mes fuera Ryan Gold, ataca el Pau Salónica una jugada individual, define ante la salida de Ronnie Hope nada había que hacer nada para el juvenil inglés muy buena la jugada del jugador del Pau Salónica ven donde la mandó a guardar al primer palo del portero a la base del palo cuatro goles para Estefanos Antas Didis o Antas Dicis o sabrá Dios empatamos uno a uno con el Pau Salónica este partido no hubiera cambiado nada tal vez si el Dortmund perdía contra el Valencia hubiéramos podido clasificar como primer lugar lo cual dudo mucho clasificamos como el segundo lugar y conoceremos después quien será nuestro rival en la fase de octavos de final el Nottingham Forest está dentro está en los octavos de final ya lo sabíamos desde el episodio pasado y ahora lealos youtuberos nos tenemos que ir a la cancha de The KC Stadium la cancha del KC Stadium no, no es la de KC Deportes es del Hull City porque nos enfrentamos a los Tigres a The Tigers un hermoso, hermoso estadio casi todos los estadios en Inglaterra son hermosos y en toda Europa tengo que decirlo y acá en América también hay estadios muy bellos pero creo que son aún mejores y obviamente por el dinero que hay etcétera, etcétera nosotros ya ahora sí sacamos el cuadro de lujo porque contra el West Ham vamos a sacar una especie de cuadro alternativo salimos con un 4-1-2-1-2 si lo quieren ver así a un 4-4-2 vemos la jugada que estaba organizando Wilson el remate de Redmond espectacular siguiente jugada tiro de esquina le cae el balón al Danny Ings Danny se la da Jordan Henderson que raro eso hubiera sido una espectacular jugada pero Jordan Henderson no quiso jugar como está jugando en el Liverpool en la realidad que ¿qué les dije? Henderson Marquisio son de los dos mediocampistas que menos reflectores reciben y aún así hacen muy bien su chamba ahora Nathan Redmond por el callejón de la derecha el pase para James Wilson que prepara la pierna y remata pero la pierna no la usa ni para bajarse de el camión la pierna derecha Danny Ings se lamenta me encanta que cuando ya es invierno cambia la vestimenta algunos jugadores Wilson dice no me importa yo puedo aguantar el frío y sale sin mangas Ings solo se pone unos guantes así que nos damos a la siguiente jugada el balón es de Derlis González que entró de cambio James Wilson Danny Ings el lobo ¿qué va a hacer? se la da a James Wilson James Wilson espera James Wilson pone un pase espectacular al hueco Danny el lobo Ings vuelve a huyar y está on fire on fire está Danny Ings espectacular la asistencia de Wilson ojo que aquí podría estar naciendo naciendo la nueva formación podría ser podría ser que este 4-4-2 o este 4-1-2 1-2 como ustedes quieran verlo sea la nueva alineación de Carlos Reynoso Jr tendríamos que sacrificar posiblemente a Fabian Delft o a Jordan Henderson o algún otro jugador pero la dupla que se hace allá adelante con Wilson y Ings perdón es muy muy buena 12 goles aún así vamos a estar probando en este partido probé porque el partido entre semanas contra el West Ham y después vamos contra el líder contra el Chelsea después contra el Southampton y otra vez contra el líder pero ya con mucho espacio de descanso y después va a venir otro mes de la muerte en diciembre que se nos ha complicado muchísimo muchísimo a partir de la temporada 12 en los calendarios pero esta es la Premier League y por eso es la mejor liga del mundo sacamos la victoria 1-0 esta clase de victorias son las que hacen campeones porque estuvo muy muy complicado muy apretado en medio campo pero logramos sacar los 3 puntos de visita aquí está la alineación también puede ser un 4-3-1-2 muchos más la conocen como un 4-4-2 yo la conozco como un 4-1-2-1-2 Sinclair de mediocentro ofensivo de 10 me gustó el trabajo de Sinclair me gustó mucho el trabajo de Sinclair que de verdad cumple siempre que juega cumple y ahora recibimos a The Hammers recibimos a los martillos al West Ham Pretty Bubbles Pretty Bubbles la canción de West Ham bueno de West Ham y sacamos al equipo número B con algunas excepciones por ejemplo James Wilson que no lo voy a utilizar de titular contra el Chelsea le damos más minutos por si puede anotar algún gol puede registrar alguna asistencia siempre es bueno y Fabian Delft también tiene minutos él tiene buena resistencia así que probablemente tenga minutos en ese partido importantísimo que será el siguiente episodio contra el Chelsea el West Ham no puedo creer que tengan en la banca Adrián Adrián es uno de los mejores porteros actualmente de la Premier League al menos así lo ha hecho esta temporada y lo tienen desde la banca error yo diría error del West Ham que prácticamente es el mismo West Ham de la realidad no ha habido muchos fichajes este es Wilson que se la da a Derlis González Derlis González ¿para quién? para Britt Elcaza ahora Zombalonga que arrancó a Zombalonga no, no por eso ha perdido la titularidad a Zombalonga porque en jugadas importantes como esta no ha sabido definir como alguna vez lo supo hacer Britt Elcaza ahora Zombalonga después de mucho tiempo vuelve a ser titular vamos a ver si puede cumplir aquí el centro el remate el contrarremate Ener Valencia el ecuatoriano que también está teniendo una temporada espectacular en la realidad aquí nos vacuna primero habíamos tenido suerte y después el contrarremate nada que hacer para el Insecarius que aún así hizo el esfuerzo tres goles para Ener Valencia nos vamos a la siguiente jugada seguimos en el primer tiempo Britt Elcazadora Zombalonga dice es hora de demostrarle a Carlos Reynoso Junior porque alguna vez fue el delantero que fui vean esa velocidad increíble espectacular el remate gol del Cazadora Zombalonga el empate en el marcador y el Britt el Cazadora Zombalonga vuelve a notar lo grita porque sabe que su afición está contenta de ver a uno de los héroes del ascenso volver a notar gol en su casa volver a notar gol en la Premier League y el Cazadora Zombalonga que posiblemente a pesar de que está volviendo a marcar goles lleva dos goles en la campaña contando su gol en la Capital One Cup posiblemente será vendido el siguiente jugador del Cazadora Zombalonga con James Wilson que prueba de fuera el área muy buen remate con la pierna izquierda con la buena de Wilson que se lamenta que no ha podido anotar gol en ninguno de los dos partidos ojo Wilson estas son oportunidades que no debes dejar pasar yo sé que has jugado muy bien y has demostrado en momentos más complicados que esto pero no puedo creer que en momentos que están más sencillos no estés demostrando la gran calidad que tienes sacamos el empate contra West Ham un resultado que no nos conviene pero no importa mucho porque el Chelsea también pierde puntos creo que empata su partido y el siguiente partido va a ser con un punto más que nosotros el Chelsea y leales en la semana en los entrenamientos Carlos Reynoso Jr. pide un tiempo porque es llamado por ESPN por Martin Einstein de ESPN para hacerle una entrevista que nos podrá compartir Carlos Reynoso Jr. estamos para ESPN aquí con el entrenador del Nottingham Forest Carlos Reynoso Jr. Carlos gracias por recibirnos en la intimidad de tu hogar y simplemente estamos aquí para preguntarte sabemos que los días recientes recibiste una oferta por la selección inglesa para ser su nuevo entrenador técnico ¿has tomado ya una decisión? mira yo sé que esta información se filtró más rápido de lo que yo hubiera pensado pero pues bueno ya se supo no voy a negar que recibí efectivamente una oferta de la selección inglesa no solo en la selección inglesa también recibí una oferta de Francia de Holanda y de Bélgica para ser su entrenador pero la oferta la única que de verdad llegué a analizar fue la de Inglaterra que es el país que me ha abierto las puertas como entrenador aquí con Nottingham Forest y que si he tomado una decisión pues bueno fue algo muy muy complicado yo soy parte de un proyecto que es el de Nottingham Forest que apostaron por mi desde muy joven que obviamente soy muy joven y fue una de las razones por las que estuve pensando muchísimo esta decisión si es que podía con la presión de ser un entrenador y de una selección como la que es de Inglaterra y pues para no darte más vueltas si he tomado una decisión respecto a si sí o no ser el entrenador de Inglaterra sí sí he tomado una decisión y esa decisión es que es que seré el entrenador de Inglaterra de la selección inglesa entonces dejas dejas al Nottingham Forest no 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 dejo al Nottingham Forest no dejo al Nottingham Forest por nada en el mundo y creo que esto va a ser lo más interesante de esta decisión porque cuando me llegó la oferta yo dije no puedo dejar al Nottingham Forest yo estoy casado con este proyecto estoy muy contento con el proyecto está dando frutos estamos luchando la Champions la Premier la Capital la FA Cup no puedo dejar así al Nottingham Forest y la FA me planteó no tienes que dejar al Nottingham Forest vas a ser puedes ser el entrenador de Inglaterra con un asistente técnico Roy Hudson no se va se queda como tu asistente técnico y así te te quita algo de esa presión que haces tener como entrenador porque la presión va a estar ahí que va a ser algo muy complicado pero creo creen ellos que soy el técnico indicado el Nottingham Forest apostó por mí ahora Inglaterra apuesta por mí y pues yo espero poder hacer un excelente trabajo así que sí Carlos Reynoso Jr es el nuevo entrenador de la selección inglesa leales youtuberos Carlos Reynoso Jr decide aceptar la oferta que le hizo la FA que le hizo la Federación de Fútbol Inglés para que tome las riendas de la selección inglesa el joven muy joven entrenador posiblemente el joven más el entrenador más joven en la historia en dirigir una selección y una selección como Inglaterra tomará las riendas de Inglaterra para hacer la selección que ha prometido siempre ser pero nunca lo ha podido ser los creadores del fútbol ahora tienen a la gran esperanza del fútbol moderno a Carlos Reynoso Jr es entrenador que ha causado revuelo en toda Europa leales youtuberos eso es Toño por ese video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrando de toda la actividad del canal y no olviden leales youtuberos que es muy importante que coman frutas y verduras que opinan de la decisión de Carlos Reynoso Jr de tomar la selección inglesa y no se pueden perder el siguiente episodio Chelsea Southampton episodio 45 mercado de fichajes así que ya pueden ir dejando sus recomendaciones que por cierto yo creo que no debería haber muchos fichajes con el equipo que ya tenemos leales youtuberos más de eso será en el siguiente video como dije no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos ya te